Tallín, la capital de Estonia, es un lugar encantador y pintoresco que ofrece una mezcla única de historia y modernidad. Situada en la costa septentrional del país, Tallín presume de un paisaje impresionante con su casco antiguo medieval, sus hermosos parques y su pintoresco paseo marítimo. El casco antiguo de Tallín, conocido por su bien conservada arquitectura medieval, es patrimonio de la humanidad de la UNESCO y se cita a menudo como una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa. Sus calles empedradas, sus antiguas murallas y sus altas torres crean una atmósfera encantadora que transporta a los visitantes al pasado. Además de su encanto histórico, Tallín se ha convertido en un centro de startups e innovación digital, lo que le ha valido el sobrenombre de Silicon Valley de Europa. Esta combinación de encanto antiguo y avances tecnológicos hace de Tallín un destino interesante tanto para los aficionados a la historia como para los viajeros expertos en tecnología. La industria turística de Tallín no ha dejado de crecer a lo largo de los años, a medida que más y más gente descubre sus tesoros ocultos. Los visitantes pueden visitar los numerosos museos, galerías de arte y teatros de la ciudad para sumergirse en la cultura Estonia. También pueden disfrutar de la cocina local en restaurantes tradicionales o tomar un café en una de las muchas y acogedoras cafeterías de Tallín. Para los interesados en la naturaleza, Tallín ofrece muchas oportunidades de realizar actividades al aire libre. La ciudad está rodeada de hermosos parques y zonas verdes donde los visitantes pueden disfrutar de tranquilos paseos a pie o en bicicleta mientras admiran el impresionante paisaje natural. En resumen, Tallín es una ciudad encantadora que combina a la perfección la riqueza histórica con la innovación moderna. Tanto si le interesa explorar lugares antiguos como sumergirse en la cultura moderna, Tallín tiene algo que ofrecer a cada viajero.